Aprendamos a querer Comencemos a pintar con pinceles del amor Aprendamos a creer en el arte nacional Aprendamos a soñar en las voces del cantor Y tratemos de sentir las letras del escritor Y apoyemos con amor al artista nacional Hoy quiero decirte Que el artista de esta tierra quiere tu apoyo encontrar Hoy quiero que sepas Que algún día nuestro arte florecerá El poeta la describe, el pintor le da color El cantante le da vida en las notas de esta canción Si hasta ahora no has creído que a tu artista has olvidado Oye bien, ahora es tiempo Tiempo ya de comenzar Hoy quiero decirte Que el artista de esta tierra quiere tu apoyo encontrar Hoy quiero que sepas Que algún día nuestro arte florecerá Aprendamos a querer con las fuerzas de un actor Aprendamos a soñar en las voces del cantor Y tratemos de sentir las letras del escritor Y tratemos de sentir las letras del escritor Comencemos a pintar con pinceles del amor Aprendamos a creer en el arte nacional Aprendamos a soñar en las voces del cantor Y tratemos de sentir las letras del escritor Y apoyemos con amor al artista nacional Y tratemos de sentir las letras del escritor Gracias por ver el video